Ha llegado el mes del orgullo LGBT y las empresas tienen agendada esta fecha. Así es, las grandes empresas están agendando esta fecha en especial porque nosotros le importamos. Así es, nosotros los clientes. Oh, qué orgullo, esta empresa multimillonaria me está representando justo como a todos los demás. ¿No es así? Puede ser que sí, pero pasando este mes, ¿qué es lo que pasa? Así es, todas las empresas lo quitan. ¿Por qué? No les interesa, solo quieren vender como todos. ¿Por qué no lo dejan más tiempo? ¿Por qué solo lo hacen para este momento? Los van a etiquetar y va a ser muy malo para ellos. Al igual que lo que está pasando en Estados Unidos. Esta pelea por el racismo se ha esparcido por todo Estados Unidos. Y así es, todas las empresas, ¿qué tienen que hacer? Poner en Twitter algo como esto. Así es, muchas de las empresas ahí están. Queriendo decir que en realidad les importamos, que están luchando junto a nosotros. Unas se tardaron más, unas tal vez sí lo estén haciendo de corazón. Oh, pero me vas a decir, ¿qué pasa con Activision Blizzard? ¿Que ellos no están dando dinero ahora? Y te diré, sí, sí lo están haciendo, pero una cantidad muy mínima. Bueno, no es como si todos tuviéramos 4 millones en los bolsillos, ¿verdad? ¿De qué va a ayudar esto? Va a ayudar. Pero están intentando lavarse las manos. ¿De qué? De esto. Así es, Activision Blizzard está despidiendo a mucha gente. Les están haciendo trabajar de más, sin pago extra. Meten DLCs que por aquí, que por allá. Ellos no están pensando en realidad en nosotros. Están pensando en ellos. Y el CEO de Activision Blizzard consiguieron nada más esta cantidad en el 2018. 4 millones es nada a comparación de lo que han sacado. Y no digo que saquen más dinero y que lo pongan. Sino que piensen en sus clientes, o sea, nosotros, los jugadores. ¿Cómo? Pues pagando los impuestos. Ah, sí, que Blizzard no pague impuestos en Estados Unidos. Mucho de lo que ganan es por contenido descargable. No es por cuánto cueste el juego. Sino por aquellas microcosas que encuentras en los juegos. Como un skin por aquí. Que un arma por acá. Y todo eso, lo están pagando los clientes. Os aprovechan de estas personas adictas a los juegos de azar. Y ganan millones y millones de dólares con eso. Acá hay unas noticias sobre esto. Tal vez ayudarán a su manera. A que la gente pueda pensar diferente. Que hay personas diferentes a nosotros. Y todos, no importa nuestro sexo o nuestro género, debemos ser tratados igual. Al menos en eso sí ayudan las empresas. A ver que todos debemos ser tratados de la misma manera. Pero más allá de eso, solo intentan vendernos productos. Y hacerse publicidad, haciéndonos pensar que en realidad les importamos. También en México pasó algo parecido. Y aunque también hubieron revueltas, no fue de la misma manera que en Estados Unidos. Tal vez nos hace falta más empatía. Aunque también hay cierto miedo por las autoridades. Bueno, así están las cosas. Espero que todo mejore. Antes de terminar, hoy que es 15 de junio. La página Itch.io y varios desarrolladores independientes. Se unieron para apoyar esta causa racial en Estados Unidos. Así que si quieres apoyar, puedes hacerlo por solo 5 dólares. ¿Y qué te vas a llevar a cambio? Más de 1,700 juegos. En este vienen juegos como Celeste, Octodaf, Nuclear Throne, Picunicu, Runner 3, Super Hexagon, Minit y muchos más. Al menos con los que edificas son más de 800 pesos en Steam. Así que si te los quieres llevar por solo 5 dólares. Es una buena oportunidad para llenar tu librería y hacerte de buenos juegos. Les dejo todos los links de las noticias y el de Itch.io para bajar todos los juegos en la descripción. Y nos vemos para el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!